Queremos que nos ayuden a encontrar a mi hija. Han transcurrido 20 días desde que salió a las 7 de la noche de su casa al Ciber que está a una cuadra. No hay noche, no hay día que se la busque en todas partes. La madrina se ha unido a la búsqueda. Tenemos algunas llamadas, nos han llamado a San Fernando, nos han llamado por el Puente 8 y aunque sea a la medianoche hemos ido a buscar, pero no tenemos resultado. Stephanie tiene 14 años de edad, cursa el octavo básico y tiene buenas calificaciones. Además dice su madre que no tenía problemas en familia y es la alegría de la casa. Esta casa no es casa sin ella. Cuatro días después de la desaparición, la mejor amiga recibe este mensaje. En ese mensaje le dice a una compañerita, dile a mi mami que estoy bien. No te preocupes y dile a mi mami que me comunique contigo, pero no te preocupes, yo estoy bien. Sin embargo, al pie del Ciber, las investigaciones dicen que Stephanie fue vista. Una niña de un pequeño restaurante dice que le ha visto que un tipo se le ha acercado y le ha cogido la carita y le ha empezado mi hija a bofetirle a esa persona. Cuando la niña ha entrado, le ha avisado a la mamá y ha salido y la mamá dice que ya no ha habido nadie. Una llamada telefónica llegó a la casa de la madre de Stephanie. La hermana mayor contesta y asegura que era Stephanie. Esto se dio a conocer a la policía para que rastree la procedencia de la llamada. La policía absolutamente no ha hecho nada, yo he sido la que estoy tramitando todos los documentos para que puedan rastrear la llamada, lo cual no lo han hecho hasta el día de hoy. Stephanie está siendo buscada por todos los medios, incluso las redes sociales. Si usted sabe algo, comuníquese al teléfono 099-54-8148-5. Familia Cabezas, la familia de la menor desaparecida tiene fe que va a haber buenas noticias. Y cualquier persona que me esté viendo y si es que a ella le tiene, que por favor se apiade de mí y me devuelva a mi hija, por favor. En San Colquín, Nelson Carrera, 24 horas.